Ok, ya está grabando, entonces en el supuesto de que esto no se transmita bien, pues después lo subiré, pero ya veremos. Mientras tanto, pues a ver si cae alguien por ahí. Yo sé que esta es una hora incómoda, buen provecho para los que estén comiendo. Aunque también es sábado, por favor. ¿Quién come a estas horas? Pero en fin, sin más preámbulos, vamos a ver qué hay en esta caja. Les decía yo, DeVir, Lorena de DeVir me contactó, me dijo, oye, hay algo que quisiéramos que conozcas. Tú que estás nada más metido en tus monigotes y todas esas tonterías, ¿por qué no pruebas algo diferente? Regresa un poco a los juegos de mesa. Estoy pegándole al micrófono, ustedes disculpen. Así que bueno, vamos a ver qué fue lo que me mandaron. Me dijo, Lorena, es para que te eduques un poco. Ok. No sé todavía qué hay aquí, así que veamos. ¡Oh! ¡Papel! ¡Madre de Dios! Y debajo de ese papel... La tripulación. Este juego está interesante, de hecho, en la semana vi que... Bueno, varios hablaron de esto, Zapata y Lora, chequeé su video, se ve interesante el juego. Y pues bueno, creo que tendré que probarlo. Una carta que dice, enfermo, para que se te quite lo ignorante y te pongas a hacer otras cosas. ¡Ay, muchas gracias! Y... ¡Oh, la madre! ¿Ya no hay más? No. ¡Polis! ¡Wow! Es una cajota, mi madre. Ya me había platicado, Lorena, precisamente de esto. Este juego es un wargame, pero no de miniaturas, como ya hemos platicado en las últimas ocasiones, que este... Como se dice, estoy viendo, perdonen ustedes, que estoy teniendo problemas con la transmisión. Pero el chiste es que... Este es un wargame de otro tipo, de los que mi amigo Oscar Menengues disfruta, que son wargames de mesa, de... bueno, de cartón, ¿no? O sea, así les llaman los wargames de cartón, porque no llevan miniaturas. Pero igual, es un tipo de juego, donde el chiste es que se representa de una cierta forma fehaciente, con una cierta grado de simulación, un conflicto. Entonces, este es la guerra que dice... Delos se enfrentó a Esparta y la Liga del Peloponeso. ¡Oh, la guerra del Peloponeso! En este juego, ¿controlarás el destino de Atenas o de Esparta? Ok, ok. Muy interesante. Y pues, obviamente... ¿Qué onda, Alejandro? ¡Ja, ja, ja! Ya, miren, lo invoqué, invoqué a Menengues. Ya apareció aquí de que echa la reta del polis. Pues, voy a tenerlo que... Aprender a jugar, viejo. Pero sí, tendremos que aventarnos la reta. Aunque, también tengo que decirlo... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda, Mau? ¿Cómo estás? Oye, que ya regresaste. Por ahí me dijo un pajarito que... Este... Tienes algo mío. Y luego nos ponemos de acuerdo, viejo. Pero bueno, este... De una vez lo menciono por aquí. La reta de este juego está cantada con mi queridísimo Chente. Él es uno de los integrantes del Escuadrón Wargame. Y es un... Conocedor de todo. De todo. Siempre que hablamos de un juego en el Escuadrón, Chente lo conoce. Entonces, pues, obviamente... Chente, si no estás viendo esto ahorita, que nos sorprendería. Pues, ya tenemos material para aventarnos una buena partida. Y ahora ahí nada más luego voy a ponerlo a consideración del respetable público. Si... ¿Qué preferirían? Que haga una transmisión completa de la partida. O simplemente así como un review, los highlights o algo así. Pero bueno, ahí estoy moviendo un poco aquí. Ustedes disculpen. ¡Oh, qué delicioso olor a nuevo! ¡Ah, su madre! Ah, ok. Son dos reglamentos. Uno en inglés, uno en español. Unas cartas, bujas de referencia. ¡Oh! ¡Ay, cabrón! Esto pesa. Estos son unos tableros. ¡Uy, está muy bonita esta mano! Ok, a ver. Creo, según mi rústico entendimiento me da a entender. O sea, aquí está el tablero, ¿no? Pero estos paneles son parte del tablero entonces y se lleva control de cosas. ¡Ay, güey! Está bien macizo esto. Ay, ya le estoy pegando a la cámara y todo. Es que no estoy haciendo el unboxing en el espacio habitual. Ustedes disculpen. ¡Ay, cabrón! Está bien chido. Está enorme el tablero. Está enorme el tablero. Está de un cartón bastante macizo. Y aquí lleva estos paneles para el conteo de cosas. Ya sabré yo cuando lea las reglas. Pero aquí se va. Recursos, supongo. Tesalia. Ah, Macedonia. Estoy un ignorante. Macedonia. Arcanania. Tesalia. Esos son nombres de ciudades. Hasta ahí más o menos me sé algunas. Mesinia. Arcadia. Sicilia. ¿Será Sicilia? Bueno, no sé. Aquí están las regiones. Y aquí están. Pero estos tienen así como que sus... O sea, tienen relieve pues, ¿no? O sea, son capas superpuestas donde vas a poner aquí tokens o indicadores o alguna cosa así. La calidad del tablero está chiquísima. Está precioso. Y acá, por ejemplo, tiene más de estos indicadores. De Egipto. Persia. Traki. Wow. Está muy bonito. Muy, muy bonito. Partir en vivo, dice Alejandro. Sí. Solo a mí me va fatal el en vivo. No, creo que este... Creo que está fallando la transmisión, Oscar. La estoy grabando de todas maneras. Si esto se queda muy jodido. Uy, se cortó de hecho. Válgame Dios. Sí, se cortó en YouTube. Así de tiro. Y... No sé si en Facebook. Voy a revisar a ver si el Facebook está transmitiendo. Pero al parecer la red ahora sí no quiere ni tantito. Pero pues como ya está, ya estoy en el proceso. Si no, voy a terminar subiéndolo. Voy a terminar subiendo la transmisión. Lo que estoy sacando ahorita. Porque... Porque no sé exactamente qué está sucediendo. No, ahí... Bueno. Sí se ve que estoy ahí, pero que la transmisión está bastante lenta. Entonces, no... No sé. Vamos a ver. Vamos a ver si... Si puedo hacer un pase mágico. A ver si mejora un poco. Pero bueno. Se supone que estoy transmitiendo en Facebook todavía. En YouTube definitivamente se cayó. Así que a ver. Si no, de todas maneras, pues subo esto que estoy transmitiendo ahorita. Terminando, hago la... La transmisión. En fin. Aquí hay más de estas tableros. Me imagino que son personales. De recursos. Cosas por el estilo. Interesante. La calidad del juego está bien chida. ¡Oh! Cubitos. Cubitos para controlar los recursos. Chingos de cubitos de madera. Azules, rojos. Pues me imagino que espartanos y... Y este... Atenienses. Aquí hay unos... Unos figurines. Ay, este... Alejandro dice que ayer también le falló a Alan. Sí, ha de ser problema de red entonces. Ha de ser problema generalizado. ¡Uy! Miren que trae aquí. Un sobre de silicato. Dice no comer. No me lo voy a comer. Más... Tokens. ¡Órale! ¡Qué loco! Un dado de 4. Tiene años que no utiliza un dado de 4 para tirarlo. Esto sí es una cosa curiosa que no se ve todos los días. Por lo menos no los jugadores de Hammer y esas cosas. Y... Dos mazos de cartas. Que yo supongo... Los que van determinando... ¡Ah! Eventos. Interesante. Oh, los barrocks están sublevando. Están en inglés. Son acontecimientos. Me imagino que estos deben impactar en cómo se va desarrollando el juego. Cartas, falanges. Oh, serán las unidades. Supongo. Supongo. Y... A ver... Falanges, falanges... Arqueros... Arqueros... Caballería... Wow. Ah, vienen en español también. Ok, está muy interesante. Español e inglés. Para no batallarle. Está muy bonito su inserto. Híjole, a ver si tengo micas suficientes para emicar esto. Porque yo estoy muy loco y todo lo en mico. Pero trae poquitas cartas hasta eso. Está muy chido. Está muy chido. Me encanta la construcción del... O sea, el juego en sí. La calidad del material. Estoy realmente impresionado. Están muy chingonos los tableros. El producto está bastante bueno. Y pues, obviamente, el juego ya... Espero dentro de poco darles novedad. Les digo, igual, como estaba comentando... Me aviento una transmisión completa. Para que la gente vea cómo es la experiencia de jugar este tipo de wargames. Ya lo tengo ahí apalabrado. Así que veremos, ¿no? El polis de Debir. Cual estoy nuevamente muy agradecido por... Porque Lorena me invitó a conocer este juego. Así que espero pronto platicarles cómo está. Ay, se me fueron a guardar las cartas. Brillante. Y, pues digo, ya que estamos encarrerados. Vamos a ver... Qué viene adentro del... Este... De la tripulación. Que te digo, este seguramente ya lo vieron en... Este... En la reseña que hizo... Bueno, la única que he visto ahorita es la de fuera de tablero. No, 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 perdón. Discúlpenme. Discúlpenme. La matatena. Zapata Lora, discúlpenme. No vuelvo a hacer eso. Sí, me pasé de lanza. La neta... La neta... Díganme lo que quieran. La neta me lo merezco. No, 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 no. Perdón. Qué pena. Saludos afuera del tablero también. Sí, por lo que ellos comentaban, es un juego de exploración espacial. Donde vas a buscar el noveno planeta del sistema solar. Si no me equivoco, es el que se llama Nibiru. Se ve que está... Por la explicación que no está sencillo el juego. Y, pues, ya le echaré un ojo. Está sencillito. Pocos elementos. Así que, a ver si a este le puedo echar una partida. Aquí convenzo a la familia de que se avienten algo conmigo. Y, polis, ya les platicaré en cuanto juegue con mi queridísimo Chente. Que espero veas esto, viejo. Pues, bueno. No me queda más que agradecer y cortar. Porque ya que la transmisión está jodidísima. Voy a subir de todas maneras este video. Gracias a los que intentaron acompañarme. Porque vi que estuvieron por aquí. Pero no está dejando hacer el streaming. O sea, esto, si alguien lo ve, esto era un streaming. Pero, pues, no funcionó. Pero estoy grabando y lo voy a subir a los canales entonces. Entonces, muchas gracias. Buen provecho nuevamente. Diviértanse. Y estamos en contacto. Bye.